Te piden que pruebes el vino, te sirven de buenas maneras, te piensas que estás en el limbo. Alguno se cree que esta vida de luces y faltas de hipócrito amor, de noches bien largas y piedras nalgas, se antoja bella y es vísera y negra. Las lenguas de unos y otros disparan palabras que llevan y engañan, inventando logos por cuatro monedas que pagan los hombres de nantes enfermas. ¿Por qué la vida? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué estos besos no son sinceros? ¿Por qué mi espalda tiene diez manos? ¿Por qué me quieren como un revano? ¿Por qué la vida? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué estos besos no son sinceros? ¿Por qué mi espalda tiene diez manos? ¿Por qué me quieren como un revano? Te encuentras con tipos curiosos Algunos son serios y algunos patosos También te gusta Tengarte de amigo Que lo no le puedas A ver el camino De pronto, aquel que te odiaba Te encuentra en un mar Ya que está borracho Te sube a ladrar Te lanza su vida Todo te admira Y te empieza a cenar La única duda Es que todo es mentira De todo lo que veas Nada lo que veas Roja que se atila Cuerpos a medida Te lanza porque eres dinero Porque estos besos no son sinceros Porque me espalda Tienes tres manos Porque me queden con todo mi mano Te lanza porque eres dinero Porque estos besos no son sinceros Porque tus bailas Tienes tres manos Porque me quieras con todo mi mano Y por debajo es dinero Porque eres dinero Por cien Statistics Sinc cực se atila Yo me queden con todo mi dinero Todo lo que me digan mi espalda tiene 10 manos, porque me quede como un hermano, porque la vida, porque el dinero, porque estos besos son sinceros, porque mi espalda tiene 10 manos, porque me quieren como un hermano, porque el dinero, porque estos besos son sinceros, porque mi espalda Porque me quieren como hermano Porque la vida, porque el dinero Como eres con preso, porque son sinceros Quieren mis manos, porque me quieren como hermano